Le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Ella es Melisa Greco, diputada provincial tandilense. Así que, Melisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en el piso. Buenas. Buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno verlas presenciar porque nuestras últimas charlas fueron por Zoom. Así que, bueno, es un placer poder estar acá. Muy bien. Bueno, recordemos que Melisa es diputada provincial de Juntos por el Cambio. Y Melisa, en este contexto, por supuesto, analizar un poco lo que dijeron las urnas, teniendo en cuenta que, bueno, lo que es provincia, la oposición se impuso en siete, ¿no?, de las secciones electorales, de las ocho secciones electorales que tiene el territorio. Así es. Fue una gran elección. Pero, sobre todo, hay que analizar también un poco el impacto que tiene en las cámaras legislativas, ¿no? Siempre hacemos hincapié en esto porque fue una elección legislativa, pero lo que significa para todo lo que es el contralor, el diálogo y, sobre todo, para poder generar herramientas de gobernabilidad al Poder Ejecutivo Provincial. En la Cámara de Diputados, nuestra fuerza quedó con 41 diputados, por lo cual se creció en la cantidad. El oficialismo quedó con 42. Hubo algunas sorpresas, si se quiere, porque avanza libertad. Obtuvo dos diputados, el Frente Izquierda también. Así que, en este sentido, se viene a dar un escenario en la Cámara bonaerense de un diálogo y un consenso necesario para llevar adelante las políticas públicas que quieran emprender en el Poder Ejecutivo Provincial, pero, sobre todo, estamos avizorando que, sin dudas, en estos dos años, el gobierno de Axel Kicillof tendrá que poner en marcha su gobierno y generar políticas públicas con un horizonte de futuro. En estos dos años, Melisa, sentiste que, por ahí, bueno, el que hayan tenido mayoría, que, por ahí, muchos de tus proyectos o cosas o del bloque no hayan sido tratados. Sí, sin dudas, venimos de dos años de un verticalismo, pero, sobre todo, de un gobierno provincial muy cerrado a la escucha y al diálogo, cuando se requería de más consensos y de más trabajo mancomunado, producto del impacto de la pandemia y la crisis impactando en los sectores más débiles de nuestra economía, esto se sintió y, como te decía recién, sin dudas, en estos próximos dos años van a necesitar sentarse a dialogar y a consensuar, que ese siempre fue nuestro horizonte dentro del bloque. Lo hemos plasmado en cada una de las herramientas que le hemos otorgado al gobernador, como, por ejemplo, la ley impositiva, las leyes de presupuesto o, incluso, las leyes de emergencia, que siempre cuando uno habla de las leyes de emergencia piensa que está yendo en contra de un poder ejecutivo y en este caso no es así porque lo que estábamos otorgando eran facultades para que este poder ejecutivo pueda readecuar algunas partidas presupuestarias para poder asistir a los sectores, en este caso, el turístico. Te escuchaba decir recién, Melisa, que a partir de ahora el gobernador tiene dos años para poner en marcha la provincia. ¿Cuál es tu lectura respecto a lo que pasó entre 2019 y 2021? ¿Pandemia mediante? ¿O cuánto también la pandemia sirvió de real razón y cuánto de excusa? Creo que hay un límite muy finito ahí, ¿verdad? Esto lo vengo manteniendo desde el día uno cuando se comienza a atravesar esta pandemia sin bien significado y sigue significando escenarios dinámicos para la toma de decisiones en cada una de las políticas públicas y en cada una de las asistencias y horizonte y rumbo que tiene que tener un gobierno, el gobierno provincial sin dudas siempre dio una imagen de incertidumbre, nunca se dieron señales claras. Cuando una sociedad atraviesa tormentas tan fuertes lo que más necesita es que se la escuche, que se le cree un cierto grado de incertidumbre y de visión de que podemos ir por este camino y siempre lo que hemos visto en estos dos años fueron ensayos de prueba y error y contradicciones. Ahora, vos hablás, Melisa, de tormentas, sin duda que el cimbronazo de las PASO hizo que Axel Kicillof, que era un poco el mimado, si se quiere, de la vicepresidenta, bueno, luego tuviera que cambiar mucha gente de su gabinete, se lo pusieron a Insaurralde un poco como controlador de la situación. ¿Crees que esto de haber perdido un poco ese poder que le habían brindado desde el ala más dura, eso lo bajó un poco? Sin dudas es un escenario que cambió muchísimo también su metodología y su forma de gestionar, incluso en estas semanas también seguramente se reperfilen algunas cuestiones hacia adentro de la gestión del gobierno, pero también fue una clara señal de debilitamiento hacia el gobernador estos cambios de gabinete, que fueron cambios de gabinetes impuestos y que lo que terminó demostrando en su momento es que los intendentes no estaban conformes con la gestión de este gobernador. Pero más allá de estos cimbronazos, creo que es el momento de verdaderamente sentarse, aunar los esfuerzos y hoy estuve escuchando toda la mañana entre los vencedores y los vencidos, yo creo que en esta elección no hay ni vencedores ni vencidos, que es un momento sinceramente de escuchar a la sociedad, pero sobre todo de acompañar, pero acompañar de una forma más profunda y de poner en agenda y que esta agenda sea trabajada mancomunadamente la producción, la educación, el trabajo, la seguridad. Ahora, en esa agenda vamos a recordar que estamos dialogando con Melisa Greco, diputada provincial de Juntos por el Cambio. En esa agenda hay un tema que es crucial, sobre todo para nuestro distrito y que el intendente Miguel Lungui no se cansa de repetirlo en cada oportunidad que tiene y tiene que ver con la autonomía municipal. Sabemos que vos has sido la encargada de exponer esto en la legislatura. ¿Se han sumado otros distritos también a este pedido? ¿En qué instancia está? Se sumaron casi todos los distritos radicales y la mayoría también gestionados por el PRO, fue un proyecto que obviamente se presentó el año pasado encabezado por el radicalismo, en el cual acompañó todo el bloque de diputados, pero también hay que aclarar una cuestión, no hay solamente un proyecto que remita a la cuestión de autonomía municipal, nos encontramos con proyectos también del oficialismo y de otras fuerzas opositoras, si se quiere, del peronismo disidente también, en el cual ya esta deuda pendiente de tantos años, de ya 25 años de tener una deuda pendiente con la discusión de la autonomía municipal, se empieza a plantar en cada uno de los espacios políticos y que más tarde que nunca se va a tener que tratar. En este momento se encuentra transitando las instancias de las comisiones para su tratamiento y es una de nuestras banderas, porque hablar de autonomía municipal es poder hablar de mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos. ¿De qué manera? Si querés explayate un poquito y contanos de qué va esta autonomía municipal y por qué el Intendente brega tanto por esto. La autonomía municipal es básicamente garantizar uno de los artículos que está en la Constitución Nacional, que habla de las autonomías municipales, que en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuando fue reformada en el año 94, no se consagra esta autonomía municipal, es autonomía en sus aspectos políticos, institucionales, financieros, administrativos. El santo dolor de cabeza le trajo al propio Lungui en plena pandemia. Exactamente. Doy un ejemplo concreto. Nosotros tenemos el mismo tope de licitación para comprar, no sé, se me pone un ejemplo para que se entienda. Tenemos el mismo tope de monto para licitar semáforos que la matanza. No es lo mismo licitar 10 semáforos en Tandil que 10 semáforos en la matanza. Eso implica, por ejemplo, un reordenamiento del tránsito en Tandil que va a tener más impacto que lo que puede tener en la matanza, por ejemplo. Y se retoma este tema durante la pandemia, ¿por qué? Porque los intendentes dependían de una decisión totalmente centralista cuando las realidades de los distritos eran totalmente diferentes y quizás la dinámica de la pandemia se hubiese podido manejar desde... La ciudad de Tandil aporta mucho dinero, tiene un poder de recaudación alto y lo que no llega después en coparticipación realmente es muy bajo. Esa es la situación. Y a veces en otros distritos donde hay mucho clientelismo utilizan el dinero que ponemos los contribuyentes, para ponerlo en claro, que ponemos los contribuyentes y en otros conocemos lugares donde hay un clientelismo muy grande y bueno, no digo se despilfarra, pero se gasta más por ahí de lo que se arregla. Son realidades totalmente distintas. Exactamente, que requieren de tener herramientas diferenciadas o más acorde a cada una de las realidades de los distritos. Uno de los ejemplos que daba Cecilia es muy pertinente, bueno, yo quería ser un poco más diplomática para no entrar en tantas polémicas. Pero es como el ejemplo práctico. Sí. Ahora, perdón, porque respecto a la autonomía, ¿por qué se optó por presentar este proyecto durante el gobierno de Kicillof y no se hizo durante el gobierno que llevó adelante Vidal y bueno, que era del mismo color político partidario? Presentados proyectos hubo siempre, incluso en el 2013 hubo un proyecto encabezado por un radical que es Julio Alfonsín, que es de Chascomús y bueno, fue partícipe de la autonomía del ESAMA, que nada tiene que ver con este tipo de autonomía. Sí, pero la recordamos porque fueron bastante combativos. Exactamente. Yo siempre también aclaro esto, ¿no? Autonomía no es lo mismo que crear nuevos municipios. Y volviendo a esta cuestión, contextualizamos en el periodo de pandemia, por eso lo presentamos ahora, voy a responder tu pregunta. Lo presentamos en el periodo de pandemia porque es cuando más porcionados se vieron los municipios y creo que la gota que rebalsó el vaso fue cuando se crea el Fondo de Turismo y Cultura Municipal, que eso venía atado de la ley de emergencia turística, así que era una facultad que le dimos en la ley de emergencia turística. Y que se retrasaron los pagos justamente cuando lo declaran. No, primero también quedó fuera. Quedó fuera. Exactamente. Hay un pago que no se pagó por esta rebeldía, digamos, del doctor Lunghi y después llegó al tiempo. Exactamente. El primero quedó fuera y nos tildaron de independentistas. Exactamente. Bueno, en ese contexto de tanta coerción y de billetera mata galán que venía desde el gobierno de la provincia, es que se decide avanzar en esta cuestión del proyecto de autonomía municipal. Pero bueno, sin duda para lo que es el Partido Radical siempre ha sido una bandera histórica. Y pongo el ejemplo de Tandil, porque es el más cercano, pero bueno, se dieron otra serie de cuestiones en otros municipios también. La llegada de insumos, de recursos, de barbijos y demás que fueron llevando a que se planteara en este contexto y no en otro. Melisa, también has trabajado, has presentado, nos dirás con qué éxito o no, el tema del IOMAC. ¿Qué pasó con esta presentación? ¿Qué estuvimos charlando con vos? ¿Cómo ha sido el seguimiento? ¿Se trató o no se trató? ¿Qué pasó con el tema IOMAC que nos preocupa y mucho? No solo en nuestra ciudad, pero bueno, hablemos de lo nuevo. Sí, pero acá hay 24.000 afiliados. Mamá siempre me dice que yo tengo que hablar con sinceridad, entonces voy a ser sincera con ustedes y con la audiencia. Yo si fuera tu mamá te diría lo mismo. Y es algo que nos encanta de nuestros representantes. Sí, y voy a ser sincera y no voy a ser diplomática, que tiendo a ser diplomática, un total fracaso. Nunca dieron pie a que se pueda tratar sobre tablas, sí, en ninguno de los proyectos que además no son proyectos de ley, son proyectos de declaración, que son las herramientas legislativas que uno tiene, un proyecto de declaración insta al gobierno a que haga determinada acción. En este caso se instaba al gobierno provincial a que subsanara la cuestión del guión mantandil y una serie de informes que fueron presentados desde el mes de febrero, incluso hoy estamos presentando uno por el tema del convenio de la Mutual, más que nada para que haya acceso a la información, que es la que no tenemos. Los afiliados del idioma se están enterando por los medios de comunicación de que hay un convenio con una Mutual. Perdón, te corrijo, los afiliados del idioma se enteraron en oportunidad del programa del debate a través de, bueno, alguien que inició gestiones, que fue Darío Méndez, quien ha sido electo como concejal. Ahí nos desayunamos todos acerca de este convenio. Fue presentado en campaña. Exactamente. Si vamos al problema, si vamos a apuntar a la solución del problema y es un convenio que verdaderamente soluciona y va a brindar la cobertura y el acceso al derecho a la salud de cada uno de los afiliados, bueno, el tema es en qué términos, cómo se enteran esos afiliados, por qué el afiliado se tiene que enterar por una nota, o cuando va a la delegación de idioma le dicen, tenés que pasar por la Mutual 23 de diciembre a retirar tu carnet. Yo creo que hay una total falta de empatía con cada uno de los afiliados. Yo me pregunto, Melissa, no sé si en tu pedido de informe estaba esto, todos estos meses que no hay cobertura de idioma, es mucha plata. ¿Dónde está esa plata? ¿Para qué se usa? Está pedido también. O sea, porque son 24.000 afiliados que casi no tienen cobertura, son muy pocos los médicos que quedaron, debemos decir, no hay que generalizar porque hay médicos que continúan con la prestación. Sí, hay muchas especialidades, sobre todo, que se bajaron del convenio que tenían con el círculo médico. Y que también cobran hiper atrasados y muy poquito, también debemos decirlo. Pero, ¿qué pasa con todo ese dinero? En el pedido de informe que vos presentaste, ¿estaba esto? Está eso, se piden cada una de las acciones que se llevaron a cabo, entre comillas, porque no sabemos si se llevaron a cabo, con el retraso a pago a prestadores, con el retraso de reembolsos a afiliados. Bueno, y un sinfín de cuestiones que hacen directamente a la salud del afiliado. Estamos hablando de 24.000 personas que durante casi un año y medio no tuvieron ningún tipo de cobertura. Y vuelvo a decir lo mismo, no es responsabilidad de un gremio, de los autoconvocados, ni de un grupo de personas, intentar solucionar estos problemas. Además, el que tiene que solucionar es el Poder Ejecutivo, porque es la obra social del Poder Ejecutivo. Sí, recordando que la salud es un derecho, ¿no? No, no. Y además que es afiliación obligatoria. Entonces, también en este contexto, obviamente que es un convenio, por lo que uno alcanza a leer en los medios, un convenio de dos años hasta que se regularice la deuda. Pero bueno, ¿qué pasa con ese afiliado? Hay un proyecto de la diputada Anaí Bilbao, que es de la sexta sección, donde se estipula que el afiliado de idioma puede ser un afiliado voluntario. Porque en Tandil estamos hablando de 24.000 personas, pero en la provincia de Buenos Aires hablamos de 2 millones y medio, y es la segunda obra social del Estado más grande de la Argentina. ¿Vos creés que hacen todo esto así de no tratarlo? No sé, bueno, cuando vino, era el Ministro de Salud que dijo vayan a atenderse al hospital. Nicolás Creplac, sí, Ministro de Salud bonaerense. Que es como decir, bueno, algún día se van a cansar y no van a protestar más los autoconvocados, vos como diputada, nosotros como... Pero el hospital, perdón, el hospital es el Estado. Que también le dé a... O sea, es municipal y le den 32 millones de pesos. Aparte, ¿no? Es como que van a tirarlo... Capaz que hoy un poquito más ya. Y es como decir, bueno, algún día te vas a olvidar, se van a cansar y ya te ganan por cansancio. Yo creo que se tiran manotazos de ahogados y cuando ya la situación es totalmente crítica, ahí se tienden a generar ciertas acciones. El ejemplo es el convenio con la mutual. Vuelvo a decir, no estoy poniendo en tela de juicio que se haya conveniado y se haya terciarizado. Lo que yo estoy poniendo en tela de juicio es el cómo y por qué se llega a esta situación y si verdaderamente esto va a garantizar la cobertura y el acceso al derecho a la salud de los afiliados, que es lo más importante. Igualmente en este pedido de informes se está elevando a través de la Cámara, se están preguntando una serie de cuestiones que hacen a las cuestiones más administrativas de los convenios. Bien. Melisa, otro de los temas que te íbamos a preguntar y lo he hecho particularmente también en comunicación interna, desde que se reglamentó lo que es ley fría, y nuestra ciudad está precisamente entre los territorios a los que le llega este fideicomiso, este fondo, por el cual pagamos entre 30 y 50% menos en el gas de red. No ha sido alcanzado así el gas envasado. Había la posibilidad o existía la posibilidad de que la provincia diera y a partir de allí alcanzaba a este tipo de servicio. Nos has dado también algún número de contacto respecto a esto, pero tampoco tuvimos novedad ni respuesta de diputados provinciales del frente de todos ustedes. ¿Han tenido reclamos a la legislatura por este tema? En su momento el diputado de la séptima sección, Juan Carrara, hizo un proyecto de ley para su adhesión. Tengo entendido que en la misma sintonía lo hizo un diputado oficialista por la quinta sección electoral, que es el Cote Rossi. Así que presentados proyectos están. Deberíamos de ver cómo van avanzando en las comisiones. Justamente yo no estoy en ninguna de las comisiones que tratan este tipo de proyectos, pero bueno, desde el lado oficialista y desde el lado de la oposición mayoritaria se han presentado sus respectivos proyectos. ¿Cuántos temas que faltan? Sí, ¿cuántos temas? Sí, para finalizar, porque por ahí ella que está dentro de lo que es el corazón de la política, queríamos conocer tu opinión respecto a esto que nos tiene algo desorientados. Por ahí un tipo de discurso donde el oficialismo, que en las urnas fue derrotado en provincia, en nación, aquí en nuestro distrito. Bueno, aunque aquí Rogelio Iparraguirre fue sincero, en eso fue sincero. Pero vemos un discurso de victoria, ¿no? Se está hablando del festejo de esta gran victoria. ¿Cómo cae precisamente entre aquellos que, bueno, finalmente lograron llevar a bancas y tener éxito en las urnas? Yo creo que no son momentos de festejos, ni de un lado ni del otro. Vuelvo a decir, en esta elección no hay ni vencedores ni vencidos. También marcado, ¿no?, por el contexto que estamos viviendo de profunda crisis, sin dudas creo que sí se da un marco de oportunidad en el cual muchísima gente dijo basta a un modelo de país, a un modelo de provincia y ahí nosotros como oposición y creo que también las demás fuerzas opositoras tenemos la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad de seguir acompañando esas voces, de saber leerlas, porque sin dudas en este contexto tanto oficialismo como oposición tienen que hacer una lectura mucho más profunda y vuelvo a decir lo que decíamos hoy, es el momento de trabajar fuertemente en una agenda con denominadores comunes. Ahí están todos, a ver, hasta tu propio partido, en esta coalición, muchas chicanas, mucha pelea, hoy festejando desde el oficialismo, la oposición, que también discuten, a ver, la gente, el común de la gente, queremos que se resuelvan los temas, queremos trabajar, queremos vivir en paz, que haya seguridad, el tema de la inseguridad, las leyes, el tema de los menores, todo un debate que se habla pero poco se hace, Melisa. Exactamente, me voy a, lo escuchaba el otro día a Rogelio que le tengo una estima muy alta, que decía, y es real, para contextualizar y vuelvo a lo mismo, no es momento de triunfo, no es momento de festejo, es momento de hacer, porque hoy estamos a miércoles y la gente sigue con el mismo problema de hace 15 días de no llegar a fin de mes, de no tener laburo, de sufrir la inseguridad, de que sus hijos en su casa, muchísimos, se quieren ir del país, y la verdad que eso es angustiante, lo digo como una piba joven, tengo 33 años, yo amo mi lugar en el mundo que es Tandil, amo mi provincia, pero la verdad, a ver, y estar en las distintas realidades, Tandil en esto es casi como una panacea, ¿no? La verdad que es angustiante, y vuelvo a decir lo mismo, sinceramente es el momento de aunar los esfuerzos y tener una agenda en común de producción, de trabajo, de salud, y sobre todo de más oportunidades. Bien, mucho gusto haber plasmado, perdón, en el presupuesto 2022 que presentará ahora la provincia. Exactamente, que está prorrogada su presentación, se elevó una prórroga de presentación el día 31 de agosto, que tomó estado legislativo el 22 de octubre, si mal no recuerdo, el Poder Ejecutivo Provincial tiene tiempo hasta el 31 de diciembre de poder elevar el presupuesto, en caso contrario se prorroga, como fue para el mandato 2020, y en este contexto volvemos a lo mismo, de ser responsable, es una oposición responsable, es una oposición que analiza el presupuesto. Bueno, ya hay 117 de NU para firmar antes del 10 de diciembre. Exactamente, eso a nivel nacional. Pero a lo que voy a toda la política, es como que están todo este chicanero. Sí, algo responsable también por los tiempos sería respetar que se trate con la nueva composición. Exactamente, y además el presupuesto provincial está sujeto también a la presentación del nacional, por ende el municipal. Como nuestro de provincia, claro, exactamente. Y quería terminar una idea, que era el tema de la responsabilidad de la oposición. Nosotros como oposición nunca votamos en contra del presupuesto, siempre lo hemos acompañado. Pero para acompañar este presupuesto, obviamente, se llegan a instancias de negociaciones o de diálogos en el cual se presentan distintas leyes para poder acompañar. Ejemplo, en su momento cuando fue la ley impositiva y el gravamen que había con el impuesto inmobiliario, que era muy alto, la oposición fue quien negoció y bajó esos impuestos. O, por ejemplo, se llegan a generar partidas presupuestarias como el Fondo de Infraestructura Municipal, que impacta de lleno a el vecino en obras de infraestructura distintas según cada uno de los distritos. Mirisa, sí, ya nos hemos quedado sin tiempo. La gente que te va mandando saludos, que te agradecen, bueno, representar la ciudad de Tandil. Y uno especial que dice una gran persona, el profe Darío. Darío. Y junto a Gina Status y junto a Gabriela Montoro. Ah, mirá. Bueno, y también me manda saludos Susana Romeo, una gran cantante. También. Un beso. Darío y Gaby, grandes luchadores también de esta pandemia, grandes compañeros en el día a día de los ejercicios por Zoom. Ahí está. Ahí está. Todo viene bien. Un enorme abrazo. Mantener sano el cuerpo para mantener la mente sana. Melisa, te agradecemos muchísimo por haberte acercado aquí a los estudios y compartir esta jornada en Informadísimas. No, muchísimas gracias a ustedes. Melisa Greco, diputada provincial, pasó por aquí por Informadísimas.